Sonia por fin ha terminado su colección de cromos. Tiene un álbum completo y le han sobrado dos sobres enteros y cinco cromos sueltos. ¿Cuántos cromos hay? Vamos a ir paso a paso para saber la cifra de cromos. Presta atención. El álbum tiene 100 cromos. Es una centena. Hay dos sobres de cromos con 10 cromos cada uno. Luego son dos decenas. Y también hay cinco cromos sueltos, que son cinco unidades. Este es el número total de cromos, y se lee así. 125. Para leer y escribir números de tres cifras, tenemos que fijarnos primero en las centenas. Una centena se lee y se escribe 100. Dos centenas, doscientos. Tres centenas, trescientos. Cuatro centenas, cuatrocientos. Cinco centenas, quinientos. Seis centenas, seiscientos. Siete centenas, setecientos. Ocho centenas, ochocientos. Y nueve centenas, novecientos. Ahora tenemos tres centenas, una decena y dos unidades. ¿Cómo se lee este número? Tres centenas, trescientos. Una decena y dos unidades, doce. Todo junto, trescientos doce. Muy bien. Me ayudas con el siguiente número. La primera cifra son las centenas. La segunda cifra son las decenas. Y por último, las unidades. Unidades. Hay cinco centenas, quinientos. Dos decenas, veinte. Y siete unidades, siete. Todo junto se lee, quinientos veintisiete. ¿Serías capaz ahora de escribir este número? Vamos a leer en voz alta, setecientos cincuenta y dos. Setecientos indica que hay siete centenas, cincuenta son cinco decenas y dos de dos unidades. Muy bien, ya tenemos el número setecientos cincuenta y dos.